Hoy vamos a conocer y a probar a la recién llegada a México y completamente nueva, Gilly Starry. Gilly Starry, una SUV del segmento C, es decir, una SUV mediana, que llega con la intención de ganar terreno en este, que es uno de los segmentos más competidos del mercado mexicano. Sí, donde se encuentra, por ejemplo, RAV4, Mazda CX-50, Ford, Territory, Kia, Sportage, entre otras. Pero bueno, ¿y con qué propuesta mecánica llega esta Starry? Llega con dos opciones de motor, un 1.5 litros turbo que entrega 172 caballos de potencia y 214 libras-pie de torque, o un 2.0 litros turbo que entrega 215 caballos de potencia y 240 libras-pie de torque. Ambas acopladas a una transmisión automática de doble embrague de 7 velocidades, entregando consumos de combustible combinado aproximado de hasta alrededor de 16 kilómetros por litro, empujando desde la parte frontal. En cuanto a dimensiones, esta tiene un largo total de 4.67 metros y un ancho de 1.7 metros sin espejos. Tengamos en cuenta que RAV4, por ejemplo, tiene un largo de 4.59 metros y CX-50 de 4.72 metros. Sus rines son de 19 pulgadas en aluminio, con un diseño vanguardista. De hecho, Starry está basada sobre la filosofía de diseño de Gilly, denominada Vision Starbust, una filosofía que combina estética futurista con tecnología digital avanzada. Y la marca, con cada detalle, nos lo recuerda. Por ejemplo, ve el diseño de sus faros y cómo hasta el logo en su frente enciende con tecnología LED. En la parte trasera encontramos una firma lumínica bastante vanguardista, todo con tecnología LED, por supuesto. Y llama la atención también el toque deportivo, pues agrega un spoiler de generosas dimensiones, así como una antena tipo aleta de tiburón. En general, es un diseño con carácter, con presencia, refinado y algo robusto, diría también, que le hace un guiño importante a modelos del segmento de lujo. Su precio, desde $549,888 mexicanos, lo que son unos $32,000 dólares americanos aproximadamente. Y en su interior nos encontramos con una cabina bastante minimalista. Mira los gráficos, cómo se integran también a este panel de luz ambiental cuando enciende nuestra Starry. Mostrar la pronunciación correcta. A veces me sucede que con los autos nuevos exploro pronunciaciones. ¿Starry? ¿Starry? ¿Cómo lo dirías tú? Pero bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos entonces un clúster de instrumentos completamente digital de 10 pulgadas que vas a poder interactuar con él directamente desde su volante, que es multifunción, que debo mencionar que tiene un corte algo deportivo, aunque el interior de esta máquina, su enfoque va más hacia el lujo y la tecnología. Por eso sentimos un ambiente, una cabina bastante minimalista. Tenemos entonces una pantalla completamente vertical donde se aloja nuestro sistema de infoentretenimiento de 13.2 pulgadas. Debo mencionar algo y es que la experiencia de usuario no es la más amigable, pero algo que sí está muy bien es la cámara de reversa que podemos activar yendo a reversa directamente desde nuestra palanca de cambios, que tiene un diseño bastante sofisticado en cristal en la parte superior. Algo que debo mencionar que sí me hubiera gustado con esta palanca de cambios es que me alumbrara cuando estoy, por ejemplo, en reversa. En este caso he visto en reversa, pero mira que no me alumbra nada. ¿Por qué? Porque cuando quiero hacer una maniobra o a reversa drive, me toca estar pendiente aquí en el clúster de instrumentos y no aquí. Y creo que es mucho más amigable si fuera aquí, pero bueno, es un detalle. Pero mira qué buena cámara de reversa. Tenemos entonces múltiples ángulos a los laterales, frontal, trasero, con muy buena resolución, una visual de 360 grados y vamos a poder ver nuestro auto transparente o no. ¿Y esto para qué? Para visualizar de mejor manera todo lo que tenemos alrededor de nuestra máquina. Además, tenemos una visual 3D, mejor dicho, aquí todo, todo se ve. Que no hay ángulo, que te pierdas. Está muy bien esta cámara de reversa. Bueno, volvamos aquí, vamos a parking. Tenemos también un cargador inalámbrico para celular, espacio para vasos o botellas, freno electrónico de emergencia. También tenemos aquí una guantera central que tiene refrigeración en su interior, quizás para tener ahí alguna bebida y que no se nos caliente. Algo que voy a mencionar es que en cuanto a materiales, esta zona toda es en piano black y es algo que no es fácil de mantener limpio. Mira aquí, por ejemplo, se ensucia fácilmente. Ya saben que casi siempre lo menciono, no soy fan del piano black y menos en esta zona porque es algo con lo que interactuamos muchísimo y no va a ser fácil de mantener limpio. Sin embargo, en las demás superficies tenemos muy buena selección de materiales. Tenemos, por ejemplo, esta textura que es como una simil a alcántara. Tenemos también acá plásticos suaves, pieles sintéticas, el volante también es sin piel sintética, más piel sintética en la parte frontal de la cabina. También tenemos asientos que son forrados en piel sintética, que son bastante agradables y que cuentan con bocinas en sus apoyacabezas. Debo mencionar que el sistema de sonido de esta máquina está firmado por Infinity by Harman y cuenta con ocho bocinas. El diseño de esta zona está muy bien logrado. ¿Por qué? Porque tenemos esta parte baja con un espacio adicional para ubicar quizás aquí nuestro celular mientras está cargando. Aquí tenemos dos salidas de puerto USB tipo C ambas, una salida a 12 volts. Y debo de mencionar que el sistema de infoentretenimiento sí es compatible con Apple CarPlay, pero no con Android Auto. Ahí sí nos quedaron debiendo. Aquí tenemos los modos de manejo. Ahorita que estemos en la prueba de manejo te hablo un poco de ellos. Y bueno, adicionalmente tenemos un techo panorámico, también iluminación independiente y esto está muy particular. Sus viseras con un acrílico que tiene un polarizado que nos va a permitir continuar viendo a través de él, pero nos va a proteger del sol. Esto yo es primera vez que lo veo. Cuéntame si ya lo habías visto en algún otro auto. Pero bueno, ahora sí, vamos a la segunda plaza. De ahí a la quejuela y de ahí a lo mejor de cada video a manejar. Venga. Y en la segunda fila nos encontramos con un espacio que se percibe bastante amplio. Recordemos que tenemos una distancia entre ejes de 2.7 metros. Yo estoy en mi posición de manejo. Te recuerdo, yo mido 1.72 y así viajaría un adulto 1.72 aquí atrás. Excelente espacio. Muy agradable la cabina aquí atrás. La posición de viaje es baja. El respaldo tiene muy buena inclinación. Tengo excelente espacio con relación a mi cabeza. Y debo de mencionar algo. Y es que es un auto que ahorita que estemos en la prueba de manejo te voy a comentar que se maneja bien. Pero me gusta más la experiencia aquí atrás. Y eso no pasa muy común en los autos. Generalmente quieres manejar. Pero entonces esto me hace pensar que quizás es un auto bastante interesante. En caso de que estés pensando en un auto para que alguien más te maneje y tú vayas aquí atrás. Porque mira, tenemos un piso completamente plano. Lo cual va a ser muy cómodo el viaje. No solamente para los dos de los laterales, sino principalmente para la persona que está en el centro. Tenemos salidas de aire acondicionado. Tenemos muy buenos materiales. Tenemos esto alto, lo cual nos va a permitir sentirnos aún más seguros. Bien interesante esta segunda plaza. Me sorprende positivamente. Además tenemos aquí un apoyabrazo central con espacio para vasos o botellas. Y algo que se me olvidó mencionar que es muy importante. Que sí tenemos. Es que tenemos salidas de puerto USB. Una tipo C y una tipo A. Lo cual se agradece que tengamos los dos tipos. Pero bueno, ahora sí, vamos a la cajuela. Y de ahí, a lo mejor de cada video. A manejar. Venga. Su cajuela. Si abatimos los asientos de la segunda fila, vamos a tener una capacidad de un poco más de 1.600 litros. Eso sí, no tenemos en este caso una bandeja aquí que nos proteja los elementos de la visual de los demás y del sol. Pero sí veo las molduras. Así que yo creería que es un accesorio quizás que vas a poder ordenar. Tenemos iluminación independiente, algunos ganchos de sujeción. También en este lateral tenemos este espacio que puede ser muy práctico para ubicar tarros o trapos de limpieza. Y en la parte baja tenemos una llanta de refacción. Algo que siempre se agradece, principalmente en nuestros países latinoamericanos. Pero bueno, ahora sí. Vámonos a lo mejor de cada video. Vámonos a manejar. Venga. Y sensaciones de manejo de esta completamente nueva Gilly Star Raid. Debo mencionar que es bastante ágil. Es muy precisa su dirección. Su suspensión es cómoda. El motor. Es un motor que te confunde. Creerías que estás a bordo de un eléctrico. Porque tan solo tocas el acelerador y de manera inmediata empieza a entregar. Ojo. Son esas primeras revoluciones las que tienen una aceleración bastante agresiva. Luego ya se nivela un poco la aceleración. Pero eso lo vas a agradecer muchísimo cuando te vas a enfrentar, por ejemplo, a un sobrepaso o a una incorporación. Sin embargo, debo mencionar que la sensación general, a pesar de que tenemos un motor que nos entrega muy bien. Recordemos que son 215 caballos de potencia y 340 libras-pietorque en este motor 2.0 litros turbo. Es una sensación en general confortable. Se siente bastante refinada. Eso me gusta. Para ir a los modos de manejo debemos hacerlo acá directamente en el sistema de infoentretenimiento. Sí preferiría para este tipo de acciones un botón físico y no tener que entrar y navegar. Pero bueno, vamos a el modo deportivo y básicamente, sí, aquí me hubiera gustado unas paletitas al volante. Aquí sí me genera un poco de no tanta precisión porque, por supuesto, tenemos una entrega de la potencia algo más agresiva. Entonces, sí se me va un poco más de nariz. Sin embargo, el cambio es básicamente ese y el que el volante se endurece algo más. Me entrega buenas sensaciones el volante. Es un volante que debo mencionar que me gusta la ergonomía que tiene. Pero, hablando de ergonomía, lo que sí me queda debiendo ergonomía es el asiento. ¿Por qué? Porque es un asiento que, a ver, sí tiene movimientos eléctricos y también tiene movimiento en altura. Sin embargo, la altura solamente me la entrega el cambio en la parte trasera del asiento. Entonces, cuando yo quiero levantarme, que a mí me gusta, por ejemplo, una posición de manejo arriba, en una camioneta, entonces me hace esto. Entonces, siento mis pies como que si me resbalara, ¿sabes? No tengo la posibilidad de subir aquí y de subir aquí, de que quede plano el asiento. Creo que ahí me queda debiendo en cuanto a la posición de manejo. Eso es un área de oportunidad. Pero los áreas de oportunidad y los peros, en realidad, te los dejo al final. Por ahora, en más de sensaciones, el volante. No tengo puntos ciegos, entiendes muy fácilmente las dimensiones de la camioneta. Eso sí, no es tan sencilla de estacionar. Pero te vas a poder apoyar de las buenas cámaras de reversa que tiene. En general, es un manejo confortable y que puede llegar a ser bastante divertido en esta con su motor 2.0 litros. Pero con lo que me quedo y que resalto positivamente, es que es un manejo refinado. Algo que las marcas provenientes de China no todas tienen. Y aquí sí es un manejo bastante agradable. Y se siente bien ensamblada. No tenemos ruidos de la carrocería en ningún momento. Pero bueno, ahora sí, me despido. Espero te haya gustado este video. Y espero verte en un próximo video. Cuéntame qué tal te pareció esta Gilly Star Raid. Te veo en un próximo video. Besos. Y ya sabes que esto no se acaba tan fácil. Para quienes son nuevos en el canal, en esta sección hablamos de los peros o las cosas por mejorar que le va al auto que acabamos de reseñar. En este caso son básicamente dos. La primera, engloba la experiencia de usuario del sistema de infoentretenimiento. ¿Por qué? Porque todo está centralizado en el sistema, en la pantalla de 13.2 pulgadas. Y por ejemplo, el aire acondicionado, que creo que no te hablé de él. Para poder interactuar con él, tienes que desplegar el menú aquí. Entonces, si estás en la navegación, ya te saca la navegación. Y tienes que... No es tan sencillo porque tienes que navegar nuevamente en la pantalla de infoentretenimiento para poder hacer múltiples acciones. Y eso no lo hace tan amigable. Y me atrevo a decir yo que le quita el tema de seguridad. Porque yo tengo que desconcentrarme más tiempo y enfocar mi atención aquí más tiempo que en mi carretera, que hacia donde voy. Entonces, ahí le quita un par de puntos. Y el segundo, pero tiene que ver con la posición y con la ubicación y también la altura que tiene aquí el modo. Y también aquí para programar asistencias a la conducción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si manejas como yo, que manejo siempre aquí y a veces hago este movimiento hacia acá. Entonces, en algunos momentos, sin querer, he apretado los botones del volante. Entonces, si tienes unas manitos que aprietan duro el volante, como yo, quizás ahí vas a tener una situación que constantemente vas a estar presionando sin querer los modos, por ejemplo, de la media. Pero bueno, esas son mis apreciaciones. Cuéntame tú qué tal viste esta camioneta, que la verdad está bastante interesante. Te leo y espero verte en un próximo video.